dejen de poner un follower dice para el tema me dice de dónde mi rey me muevo medio atento cf puta no muere dale level 4 ya tu botella esta viniendo? tranqui, tranqui, no mas, farmame farmame un level mas puta me lo siento papi, lo siento, estaba viendo la puta se minimizo weon lo siento hermano, se minimizo esta huevada oye weon que sea medio, que sea medio, que sea medio men puta que bestia men, es que se minimizo esta huevada causa weon, no pude apretar la T weon que asco men como chucha no voy a poner ahi men ahi debio morir esta huevada tio no no que asco men, yo juego tini como chucha no voy a lanzar huevon dice se minimizo, dice buena excusa no se minimizo huevon de verdad va a tener injera que agarra se agarra a ver a ver gol de papas javerdise ¡Sumo! ¡Estamos a ordenar! ¡Ya te respetan, weón! ¡No hay! ¡Puta nomás! ¡Ni miedo te tiene, weón! ¡Te van a patear con la arena! ¡Calla, reconcha de tu madre, weón! ¡Tienes que me hizo, weón! ¡Calla, chupapinga, weón! ¡Vete a la mierda, weón! ¡Cachado, chubolo! ¿Qué dice la gente? Beba, alianza en segunda Todavía no se sabe, mi rey No se sabe, papi ¡Federa, chupapinga, weón! ¡Que te mete la rata medio, weón! ¡Cagada! ¡Que te siga metiendo la rata medio, weón! ¡Que te siga matando la rata medio, papi! ¡Go, go! ¡Que te la metan, que te la metan! ¡Ah, sí! ¡Pero no me mata medio, weón, papi! ¡No me mata medio, weón! ¡Baboso, no me mata medio! ¡Pero no me matan, pepapi! ¡Pero no me matan, pep estarado! ¡No me matan! ¡No me matan, pepapi! ¡No me matan! ¡Uy, asqueroso es que me mata un imbo cremedio, papi! ¡Eres asqueroso hoy, cholo idiota! ¡Fuera de estúpido de mierda! ¡Sigue muriendo nomás, papi! ¡Vete jungla nomás, cholo baboso! ¡Ya, pep! ¡Igual que tu vieja, pepapi! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, pep! ¡Dale, pep! ¡Dale, que te mate medio! ¡Pero que te mate medio! ¡Ya te dije! ¡Ya anda acá! ¡Primero juegando en el mercado medio, baboso! ¡Lo mata medio y llora, pepapi! ¡Imagínate, pep! ¡Que está llorando porque un imbo que lo mata medio, pepapi! ¡Ya, y lloro, y lloro! ¡O sea, me pongo a llorar, estúpido! ¡Me pongo a llorar! ¡Dime, pep! ¡Lloro! ¡Tú estás llorando, pep! ¡Baboso de mierda! ¡Abandonado, huevón! ¡Fuera, chibolo! ¡Baboso, abandonado! ¡Sabes toda mi vida, pep! ¡Baboso! ¡Chupapinga de mierda! ¡Está bien, pep! ¡Abandonado, pep! ¡Está bien, pep! ¡Qué chucha, men! ¡Y qué chucha, men! ¡Y qué chucha! ¡Tu viejo tiene la culpa, pep, huevón! ¡Está abandonado, soy estúpido y entreguido! ¡No me entiendo! ¡Tu viejo, dice! ¡Oye, men! ¿Tú sabes de mi viejo, men? ¿Qué sabes tú de mi vida, papi? ¿Sabes todo de mi vida? ¡Oye, te voy a firmar el poto, hoy, tarado! ¡Oye, huevón! ¡Tú estudia para que te compres unos audífonos! ¡No soy baboso! ¡Estudia y trabaja para que te compres unos audífonos, huevón! ¡Burro de mierda! ¿Y quién chucha juega a la gota yo? ¡Yo juego GTA también! ¿Van qué chucha hablas? ¡Fuera, huevón de mierda! ¡Anda, cóprete unos audífonos, baboso, wey! ¿Y si me pongo a jugar con tus viejas, qué pasa? ¡Baboso! ¡Huevón, está llorando ahí este baboso, men! ¡Llorando y llorando, men! ¡Llora y llora este baboso! ¡Y en la cara, tú lo ves en su cara todo baboso ahí! ¡Fuera, conero, baboso! ¡Gurro de mierda! ¡Y en persona son taraditos, papi! ¡En persona tú lo ves son taraditos, taraditos, mongolón! ¡Burro de mierda! ¡Así son, pe, los matones teclas, ves! ¡Baboso de mierda! ¿Gol de quién? ¿De Huancayo o no juegas? ¡Te doy, doctor, receta, te finan! ¡Gracias por las 50 estrellas, el lagarto! ¡Gilbeva de Huancayo! ¡No se juegan, baboso! ¿De verdad? ¿Gol de Huancayo? Ya, ahora... Hombre, era para apostar a Huancayo, yo sabía, tío Ah, se salva alianza Ah, hay posibilidad entonces Sí, hay posibilidad Llora, 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 llora Sí, me encanta que llores Uf, me fascina que llores, me fascina Me encanta Me encanta Llora, papi, llora Insúltame, por favor Dímelo Dime, pues Insúltame, papi Dime lo que quieras, papi Por tu medio, papi Dime, dime Dime Dime, dime, mi rey Dime ¡Qué rico, papi! Uy, llora, llora, llora Sigue llorando, mi rey Sigue llorando, papi Sigue, sigue Sigue llorando, pero sigue, 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 sigue Sigue llorando, mi rey Sigue llorando, papi Sigue llorando, precioso Sigue, 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 mi rey Sigue, sigue Vamos, vamos, vamos Sigue Así, me encanta Uf, me fascina Claro, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Sigue, papi Sigue, sigue, papi Sigue junto al audífono de 3 soles Sigue, sigue Ahí está, ahí está Uf, me encanta, papi Me fascina Está llorando, papi Te duele perder un Dota, pedo imbécil Porque estás adquiriendo una cabina, pedo Baboso Cabinero idiota Está que duele porque está que pagas tu solcito, pedo papi De verdad Cabinero de la concha de tu madre Mira, otra vez muerto, mira Muerto, muerto, mira Muerto, 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 muerto Muerto, mira Muerto, mi rey Eso es lo que te gusta, que te meta en la rata Baboso Porquería Porquería eres tú, papi Que te mueves, estúpido Ahí está, pedo Sigue muriendo, nomás Sigue muriendo, perra Vamos Va, a vos Porquería eres tú, weón Sigue llorando, nomás Estúpido de mierda Sigue llorando, nomás Imbécil Sí, pero con tu vieja Sí, pero mi vieja, pe sí, pe sí, mi vieja Va, a vos Compré tu micrófono decente, weón Tarado Ya tiene eulia, ya ganábamos, tranquilo, nomás ¿Qué dice? Dice 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 Dos ceros para Pero no Mira al pincho, hermano Los bocones, papi Puta madre Me ulti ¿Qué dice la gente? Botana, ya conseguí su febo Y ese conero baboso Pes Jaja ¿Qué dice la gente? Buscando solamente un poquito Bien, carajo Tiene elota, tiene, váyanse, váyanse, no van a matar No, no van a matar, váyanse, váyanse Tiene elota, tiene elota Tiene elota No lo van a matar Es elota, es elota Es elota, es elota Todo sale mal, weón Dice Gol de alianza A ver, a ver Alianza Vamos a ver Está 2-0, men Grau Está 1-0, papi UTC Está 1-1, papi Puta Empató Grau Dice ¿Cómo va, gente? Ya no desciende ¿Gol de quién, papi? Ya no desciende Ya, cuéntame A ver ¿Qué ha pasado? A ver ¿Qué ha pasado? A ver Gol de alianza Me ven, puta madre Ya perdí Chicos, ¿alguien sabe Cómo va para doblar MMR? ¿Qué necesito para doblar? Sí, desciende Me lleva de shopping Por el mundo entero Viajes, lujos Y desciende